Messi entra al área, encuentra un hueco, analiza la jugada y disfruta sus sabritas ¿Pues sabría? Lo piensa demasiado, se la va a pasar, no, pinta y es un amague Carmen ingresa por la derecha, le respeta el esfuerzo Come, la devuelve de pared, pasa de primera a la izquierda En época futbolera, pásalas